Hola viajeros, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Sara y Reyes por si no me conoces y te doy la bienvenida a mi canal Visión Viajera. Visión Viajera El 8 de julio de 1563, Francisco de Ibarra junto con su ejército fundaron lo que hoy es famosa la ciudad de Durango. Durango es la tierra del cine y de los desiertos, pero también es sierras exuberantes, pueblos encantadores, ciudades con una gran atmósfera y gastronomía exquisita. La ciudad de Durango ofrece una arquitectura colonial increíble que se desarrolló en el apogeo de su época minera. La palabra Durango proviene del idioma euskera, que significa más allá del agua. Durango, fue nombrado así en recuerdo del lugar de nacimiento del conquistador Don Francisco de Ibarra en el País Vasco. La capital de la entidad duranguense es parte del Camino Real de Tierra Adentro y posee magníficas construcciones virreinales, donde destacan los templos religiosos. Durango también es sede de sets cinematográficos y sus alrededores invitan a practicar actividades ecoturísticas. Además, en sus mercados y restaurantes podrás probar deliciosos platillos como el tradicional caldillo durangueño. Cuando visites este maravilloso estado, te sentirás como en casa. Solo hace falta disfrutar sus cielos increíblemente azules, los paisajes de ensueño, la bella arquitectura y el sinfín de atractivos culturales para entender el orgullo duranguense. Además, entre los tesoros más valiosos del estado, obviamente se encuentra su gente, que es amable, sincera y muy hospitalaria. No importa si viaja solo, en pareja, con grupo de amigos, en familia o incluso por negocios. Durango tiene opciones para cualquier tipo de plan y para cualquier tipo de viajeros. Como recomendación, los invito a que vayan a desayunar o a comer al mercado Gómez Palacio. Está ubicado sobre las calles 5 de febrero, Pastillur Patoni y la avenida 20 de noviembre. Dentro del mercado podrán encontrar muchísimos locales con artesanías o incluso locales de comida que en verdad están muy muy ricos y económicos. Y ustedes, aparte de apoyar a la economía mexicana, le van a dar una oportunidad de probar los platillos típicos y más representativos del estado. Ahorita estamos en el mirador, que está justo a un lado o en el área donde está ubicado el teleférico de Durango. Tiene un costo de $15 pesos el viaje sencillo o $30 pesos por persona el viaje redondo. Entonces, les voy a mostrar un poquito de cómo es lo de la taquilla, el proceso de la compra y ya en sí lo del teleférico, así que acompáñenme, por favor. Para comprar tus boletos y subirte al teleférico, lo que tienes que hacer es pasar por el filtro de COVID, que el personal está muy consciente de eso y en verdad siguen todo el protocolo de sanitización. Antes de que ingreses a la zona, te piden que esperes en la sala de espera y nada más una persona puede ir a la taquilla a comprar los boletos. Te piden también que esperes 15 minutos aproximadamente, mientras que llega el otro teleférico y ya van pasando de 5 personas en 5 personas. Rojizo, que ese de ahí es un símbolo de aquí, de la ciudad. Este es el famosísimo Cerro del Mercado. Ese cerro fue descubierto ya en el año de 1553. A ser descubierto se creía que era una montaña de oro y plata, pero en realidad al estar explorando este cerro pues se dan cuenta que solo es una montaña de puro hierro, pero se convirtió en uno de los mayores productores de hierro de todo el mundo. Ya lleva más de 200 años de explotación y gran parte del material que ha salido de ese cerro fue utilizado para construir algunas grandes obras por todo el mundo, como por ejemplo una gran parte del puente Golden Gate de allá de San Francisco, de la Torre y Fél también, de allá de París, y el último y más reciente pues de aquí, del puente Baluarte. Y ahora también frente a nosotros, aquí derechito en la parte baja las dos torres, esas de color café y sesgadas frente a nosotros. Miren, esas de ahí, perdón, son las torres de la catedral de aquí de la ciudad. Esta es una de las más grandes y bonitas de todo el norte del país. De hecho pues está ubicada entre una de las diez principales de toda la república. Y esta catedral cuenta con dos leyendas que siempre les recomendamos que lean. Por ejemplo, la más conocida de estas leyendas, pues es la de la monja de Luna y aquella mujer que perdió la vida al caer de una de sus torres. Y la otra leyenda también que cuenta esta catedral, la que no tan conocida pero créanme también está muy buena, se la recomiendo mucho, es la leyenda del confesionario que fue movido por el diablo. Ok. ¡Oh! ¡Uy! Viajeros, me encuentro en el Museo Francisco Villa. Es uno de los museos, o es el museo más importante de la ciudad de Durango. Les recomiendo mucho que vengan específicamente a este museo. Tiene un costo de 15 pesos por persona. Y si vienen a Durango, este es uno de los museos que sin falta tienen que conocer. El Palacio Sábrano, este inmueble es sin duda la construcción palaciega más importante por su dimensión. En todo el norte de la Nueva España, este recinto fue sede del gobierno del estado por más de 180 años. Desde febrero del 2013 abrió sus puertas nuevamente al público, ahora como museo de Francisco Villa. Los maravillosos murales representados en el patio central de este monumento histórico acompañan un concepto museográfico moderno que incluye la realización de videos interactivos por computadora y ambientaciones que nos hablan de la revolución mexicana y de Pancho Villa que es un personaje icónico duranguense. Este museo se encuentra en la calle 5 de febrero 800 Poniente Centro, Victoria de Durango, Durango y tiene horarios de martes a viernes de 10 a 18 horas, sábado y domingo de 11 a 18 horas. La entrada general cuesta 25 pesos. Niños, maestros y estudiantes con credencial e INAPAM 15 pesos. Niños menores de 5 años entran sin costo. Otra recomendación de museo que visiten aquí en la ciudad de Durango es el Museo de la Ciudad 450. Está ubicado donde antes era la presidencia en el centro histórico de la ciudad. Cuesta 26 pesos por persona y realmente se lo recomiendo muchísimo. Te cuentan acerca de la historia del cine de Durango, que es el estado con mayor participación en el cine a lo largo de la historia del país. También te cuentan un poco sobre su gastronomía, un poco sobre la historia, también de cómo fue conquistado este estado. Está muy padre, se lo recomiendo bastante. También les voy a dejar algunos clips de este museo para los que son amantes de la historia mexicana. Vengan y conozcan esta hermosísima ciudad. La Gacorra era un minero comerciante de... Esta casa se comenzó en el año de 1898 y se culminó en 1902. Para 1902 se estaba habitada esta casa. Esta casa cuenta con 19 habitaciones y 3 patios, los cuales ahorita los podrán observar. Es una infraestructura... La pueden apreciar que es muy bonita, es neoclásica. Entonces, el recorrido comienza por esta parte. Ruinas que pertenecieron precisamente a los indígenas de aquí asuntados en nuestro municipio. Cuando llegan los españoles a nuestro territorio, entran por Tlaxcala. Al entrar por Tlaxcala van recorriendo nuestro territorio, que fundan primero la primera ciudad, o bueno, colonia para ellos, Nueva Galicia. En Nueva Galicia fundan después Nueva España y después Nueva Vizcaya, que pertenece a nuestro territorio, lo que es Durango, Zacatecas y parte de Sinaloa. Al llegar a nuestro territorio, pues llegaron contigo lo que es la religión, la religión católica. Se dice, bueno, aquí la fundación de Durango fue el 8 de julio de 1563. En ese año llegaron los españoles por lo que fue el estado de Zacatecas. Al entrar por el estado de Zacatecas, pisan territorio durandiense y llegan al municipio de Nombre de Dios, que igual está aquí como a 40 minutos de la ciudad. Ese lo fundan, el nombre viene de la fundación. Es en Nombre de Dios fundamos la Ciela de Durango. Entonces dice que la fundación fue en Nombre de Dios. Y cosas fueron de la película o de la serie de Ted Saran, no sé si ya han escuchado. Esto fue donado por ellos aquí al museo, fue el vestuario original que ellos utilizaron. En la ciudad de Durango, actualmente se han grabado 130 películas. Para todo el que quiera ir a visitar este museo, está ubicado en la avenida 20 de Noviembre, esquina Victoria. Y tiene un horario de lunes a sábado de 9 a.m. a 8 p.m. y de domingo de 11 a.m. a 8 p.m. La recomendación que les doy después de conocer los museos es ir a recorrer lo que es el centro histórico de la ciudad, ya que van a tener más tiempo y van a poder tomarse las fotos con más calma. Al mirar lo que es la arquitectura del centro histórico, en verdad que se van a enamorar de esta ciudad. Y ya como último, lo que hicimos en la capital de Durango, fue ir a comer al restaurante o a la taquería La Flor de Jalisco. Está a un lado o enfrente de lo que es la Plaza de Armas, en verdad se los recomiendo bastante. Tiene una orden por $65 pesos, ya dependiendo de la bebida que quieras pedir. Pero en verdad es un restaurante con las 3B, bueno, bonito y barato. Cuando vengan a Durango tienen que visitar. Muchas gracias viajeros por ver mi nuevo video de Durango. Como siempre en la descripción te voy a dejar más información de esta ciudad y de los lugares que fui a conocer. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete. Recuerda que mi última actividad va a ser ir a conocer el Viejo Oeste, pero eso va a quedar en un próximo video. Así que esperalo, por favor.